Bien, tomando en consideración que este caso ha transcurrido a los medios de comunicación, tipificando una conducta de una persona, de sospechosos de un hecho, también nosotros como autoridades tenemos que explicar a la sociedad la situación del proceso. Es una persona que se está investigando, que tuvo, digamos, un historial de violencia con su ex cónyuge, que transcurrieron dos años sin las personas estar juntas y que como tuvo un historial de violencia, lo estamos investigando. Es suficiente para que la fiscalía inicie la investigación. Entonces, estamos contra el tiempo, tenemos 48 horas para eso, está apresado, el plazo prácticamente está vencido, pero todavía necesitamos continuar con las investigaciones porque hasta ahora, según las investigaciones que hemos hecho, no hemos conseguido ningún tipo de indicio que lo relacione a él con ese hecho. Entonces, tenemos que continuar profundizando las investigaciones para que una vez tener algo conciso, preciso, ya poderlo presentar ante las autoridades y realmente conseguir una conducta. El caso no es conseguir un sospechoso, conseguir un culpable, queremos conseguir el responsable del hecho y eso exige investigación porque estamos en presencia de un código nuevo de proceso. Entonces, como este código exige investigación, exige prueba, debemos de investigar a fin de conseguir la prueba. Entonces, eso exige tiempo. ¿Qué van a hacer entonces con el diputado? El diputado, cuando se vence el plazo, cuando el sospechoso específicamente se le vence el plazo de las 48 horas, se lo entregaremos a un militar para que éste se haga responsable en calidad ya de garante judicial, de presentarlo ante las autoridades cuando se les sea requerido. Gracias. Gracias.